hola amigos soy marina y vamos a hacer la expansión y las dos expansiones y el juego al 100% del playroom entonces nos metemos en la primera opción me ha saltado un trofeo para probar a ver si saltaban a nuevo que he tenido problemas de que no me saltaban directamente me salían y no han saltado los trofeos entonces aquí al principio al entrar en esta pantalla os da uno vale ahora sería el siguiente trofeo consistiría en pegarle cuatro golpes al muñeco si nos deja porque al principio se va como más asustado entonces vamos a dar los cuatro golpes así ahora hasta que se ponga ya no deja entonces ahora lo que hacemos es lo llamamos y le pegamos y ya nos da otro trofeo porque se le han puesto los ojos de otro color entonces nos da otro trofeo ven 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 vale ahora nos tiene que saltar el tercer trofeo que sería el siguiente ahí está el tercer trofeo en esta parte ya no hay ningún trofeo más entonces cogemos le damos al botón opciones y cogemos le damos a menú principal una vez que estamos en el menú principal elegimos otro juego vale para hacer el cien por cien del juego necesitaremos dos mandos y la psp vita ahora nos vamos a meter aquí para ganar de los siguientes trofeos vale el primero consistiría esperamos un poquito que se va del muñeco le damos hacia abajo vale cogemos y apagamos la luz y salta un trofeo otro es darle a los botones a la equis cuadrados triángulo triángulo entonces le damos a lo que sea y suena como la música entonces salta otro trofeo vale y ahora damos hacia arriba y ahora empezamos a tirar muñequitos hacia afuera lo tiramos todo hasta que salga un pato sale el pato y rápidamente lo cogemos el pato vale y ahora le pegamos a los muñecos para que se chocan con la pantalla y nos daría otro trofeo y otro es irnos de la pantalla que se quedan como tontos así diciendo donde estoy ya donde estoy vale volvemos y nos tendría que haber dado otro se llama atrás la cerramos todo ahora vamos a darle al botón ps vamos a asegurarnos de que el trofeo del tras no lo ha dado vale y si no intentamos hacerlo de nuevo vale el trofeo sería este que no nos lo ha dado entonces nos metemos también el juego sacamos los bichitos vale el tiempo vale el tiempo Y ya está. La damos, apagamos la luz. A ver, a ver si salta. La damos, apagamos la luz. La damos, apagamos la luz. La damos, apagamos la luz. Aquí dejo uno. Y voy a dejar el otro aquí encima. Entonces le damos para adelante. Encendemos el mando. Importante. Cogemos usuario. Por ejemplo, yo voy a coger esta cuenta mismo. Ahora lo que vamos a hacer es lo de, es como si fuera un partido de tenis o de hockey, que es como si fueran las paletas. Es fácil la... Los trofeos tampoco son muy complicados. Uno consiste en ganar. Vale, damos para arriba los dos botones. Este lo bajamos hacia abajo. Y nos da el primer trofeo. Ahora coge... Van a saltar dos trofeos. Ah, vale. De uno y de otro. Vale, perfecto. Ahora cogemos... Le damos al botón. Pues yo tengo que estirarme ahora. Y que rebote la pantalla. En toda la pantalla. Vale. Esta es que haga... De un impulso. Pulsando el botón. Y otra es que rebote toda la pantalla. Vale. Entonces este Jotty lo vamos a bajar para poderle ganar ahora. Vale. Ahora luego vamos a ver si nos ha dado el trofeo del rebote o no. Ahora ha ganado el primer mando. Que os dará un trofeo. Nos da la botella. La agitamos. Vale. Y ahora tenemos que... La pantalla. Mojarla. Vamos a dar el trofeo porque no ha mojado la pantalla como debería. Entonces lo vamos a hacer ahora que se repetir otra vez el vídeo. O sea, el vídeo no. Sino el juego. Entonces le vamos a dar un momento al botón. Y miramos a ver si tenemos los trofeos o no. Vale. Está sincronizando. Le damos a la X. Que termine de sincronizar. Le damos a la X otra vez. Vale. Solo nos quedaría el del rebote. Y el del champán. Entonces nos metemos. Nos metemos otra vez. Entonces vamos a hacer el del rebote. A ver si nos sale. Le tenemos que dar los dos para arriba. Entonces tiramos los mandos para lo máximo que podamos. Y le damos. Vamos a intentar que siempre este esté hacia abajo. Para poder... Que haga el rebote. Que haga el rebote. Vamos a poner aquí mejor. Si no. Que no me va a salir el rebote. Bien. 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 No nos ha salido, lo vamos a repetir otra vez o, si no. Vale, ahora lo vamos a hacer de... Este lo hemos llenado a la pantalla. Y así es cuando saldría el trofeo. ¿Lo veis? Entonces vamos a repetirla a ver si nos da los dos trofeos que nos quedan a ver si nos da los dos trofeos que nos quedan 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 y aquí tenéis el último trofeo Vale, ahora vamos a hacer la siguiente expansión, vale, nos vamos al menú principal o si queréis esperar a que termine lo que es el vídeo, pero bueno, yo prefiero ir al verano. Y ahora vamos a hacer mi marciano, son tres trofeos tontos, uno consiste en estirarle la cara, otro consiste en coger todas las fichas sin repetir y el otro en que sale una bola como si fuera de discoteca y hay que cogerla, vale, entonces ahora tenemos que mover el Josti, el Josti no, el mando para todos lados, para que se quite de aquí de la trampa, vale. Ahora, si queréis, a ver que termine de hablar, bueno, vamos a hacer el primer trofeo que consiste en estirarle la cara, ahí tenéis el trofeo, de la cara sonriente. Vale, aquí está el primer muñeco que tenéis que coger, coge una vaca, pulsamos la X y cogemos, el círculo era para, para esto, para tirar cañones, entonces, cogemos la otra vaca, para terminar ante la pantalla, aquí hay un coche, vamos a intentar coger el coche, bueno, el coche o el dinosaurio que tenéis ahí, entonces le vamos dando X, soltamos X, soltamos X, soltamos X, soltamos X, hasta que podamos coger el muñeco en concreto, vale, ahora, ahí hay un muñeco, lo cogemos, nos faltaría el coche y unas baterías, vale. Ahí está la bola, veis la bola, pues cogemos la bola y es una discoteca y nos saltará otro trofeo, podemos ver los yotis, se mueve el muñeco, para todos lados, y ahí tenéis el trofeo. Entonces ahora cogemos y tiramos y echamos todo en la pantalla, para terminar ante la pantalla, vale, hemos cogido el, hay que intentar coger el coche y... y la batería. Ahí tenéis la batería. Vale, ahora está ahí el coche, vamos a intentar coger el coche, se nos fue el coche, está en el otro lado, a ver si lo podemos coger. Se nos fue el coche, a ver si este lo podemos coger ahora, tampoco. Se resiste un poco, se resiste un poco, ahí está el coche, a ver si nos da el trofeo, si no tenemos que coger la otra batería que hay. Vale, ahí tenéis el trofeo y ya tenéis la expansión al 100%, si no, mirad como tenéis la expansión al 100% y el juego, vale, está sincronizando, nos metemos en el, vale, tenéis el juego y la expansión al 100%, vale, ahora vamos a hacer la siguiente expansión, pulsamos el botón opciones y nos salimos, vale, aquí tenéis que tener la vita sincronizada con la Playstation 4, entonces cogemos y nos quedamos en este menú, en concreto en este minijuego, entonces encendemos la vita, cogemos y hay un símbolo que pone enlace con Playstation 4, le damos y salen dos opciones, uso a distancia o segunda pantalla, cogemos y le damos a segunda pantalla, le damos a segunda pantalla, soltamos el mando porque de ahí no se va a mover y esperamos a que enlace con la pantalla, que se puede ver que enlaza con la pantalla, cogemos una vez que tengamos ya el enlace, pam, le damos al botón para que entre dentro, una vez que entre dentro, veis, en la pantalla, pues cambia, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, pulsamos la X para que entre en el juego, esperamos a que cargue esto, nada que ha cargado, lo que tenemos que hacer nosotros en concreto es, aquí tenéis el, el icono del color, vale, elegimos el color, hacemos un circulito, vale, y lo que hacemos es, le damos a la X y lo lanzamos, tenemos que lanzar nueve pelotas, yo le llamo pelota porque hago círculo y no, y no me complico mucho tampoco la, la vida, tenemos el color me celestial, llamo 4, 5, este es el 6, perdón, vamos a cambiarlo de color, 7, El 8 9 Vale, y ahora faltaría uno Entonces lo que hacemos es Pintamos un círculo Pinchamos otra vez en el mismo color Y cambiamos de color Y lo rellenamos un poquito Cambiamos de color Tenemos que rellenar aproximadamente 5 colores Llevamos 3 Con este 4 4 Y 5 Vale Pero ahora voy a cambiar de color Si nos importa Vale Yo he puesto la bandera española Le damos a la X Y lo lanzamos Vale, ahí se verá la bandera española Vale Os dará un trofeo porque Hemos hecho una pelota con 5 colores Y luego hemos tirado 10 pelotas Para el otro trofeo Y el último trofeo consiste En coger todo lo que hemos tirado Y salta el próximo trofeo Y con esto hemos terminado el juego al 100% Con todos los trofeos Entonces lo vamos a mirar Para que veáis que lo tenéis al 100% Y Yo espero que os haya gustado el vídeo Y si tenéis alguna pregunta Pues Vale No da el trofeo Falta un trofeo No nos ha dado Vamos a tirarlo todo Por si estaban las pelotas aquí No están Vale Cogemos la vista otra vez Tiramos las pelotas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Pues Ahí está el otro trofeo Ahora me está dando los trofeos Pero no sé por qué Ah, porque Tengo otro mando conectado Vale Ahora sí tenéis la expansión al 100% Vale Lo vamos a mirar ahora A ver si está al 100% Está sincronizando los trofeos Y ahí tenéis El juego al 100% Vale Os voy a enseñar Que esté al 100% Lo estáis viendo 100% De los juegos Y las expansiones Os espero que os haya gustado el vídeo Y Nos veremos en la próxima Gracias a todos Y gracias A mi compañero Yo, Carlos Y hasta ahí Muchas gracias 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 Gracias.